Mi nombre es Roberto Salmerón, soy el decano del Colegio de Doctores Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid y es para mí un grato honor, una alegría y una satisfacción dar la bienvenida a la Fundación José García Nieto que hoy entrega los premios del segundo concurso de micropoemas José García Nieto con unas menciones especiales y unos premios que ahora explicarán y que ha tenido participantes de muchos países de nuestro entorno, de lengua española o de lengua castellana como ahora también se suele decir, con personas que no han podido asistir a este acto por encontrarse al otro lado del Atlántico sobre todo, con una dificultad de viaje importante. Para esta institución es muy importante o muy significativo el encontrar la confluencia con la Fundación José García Nieto en el estímulo del conocimiento de la lengua castellana y sobre todo de su expresión poética. Creemos que es todo un honor para nosotros y no hace más que enaltecernos y el servicio de anfitriones para este acto. Tengo que dar la bienvenida en primer lugar a Baloma García Nieto, presidenta de la Fundación también a don Fernando Carratalá, director o presidente del jurado que ha establecido los premios ahora explicarán cómo son los premios a don Santiago Portas, representante del Banco Popular que ha tenido a bien financiar los premios y a don José María de la Torre, representante de fundaciones de editorial La Torre que ha tenido también el gusto y el acierto de incorporarse allí. Cedo la palabra a don Fernando Carratalá, no, a doña Paloma García Nieto. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo en nombre de la Fundación José García Nieto quiero dar las gracias en primer lugar a don Roberto Salmerón, decano del Ilustre Colegio de Licenciados y Doctores en Filosofía y Letras de Madrid por acogernos, por su cariño que siempre demuestra en acoger todos los actos relacionados con la Fundación José García Nieto. También quiero decir que este concurso se ha podido llevar a cabo con la colaboración de la Fundación Camilo José Cela y muy particularmente gracias al apoyo de su directora, Covadonga Rodríguez, a quien desde aquí quiero también agradecer su valiosísima colaboración. Cómo no, por supuesto, gracias al presidente del jurado, don Fernando Carratalá Teruel y además patrono de nuestra Fundación y a todos los miembros que han trabajado en este segundo concurso de micropoemas y que quiero citar, don Roberto Salmerón, don José Espósito, don José María de la Torre, don Javier Moreno y doña Doris González. Y cómo no, muchísimas gracias a los patrocinadores del concurso, don Eduardo Bomares, que hoy viene en su representación, Santiago, y a don José María de la Torre, de Ediciones de la Torre. Gracias porque han aportado los regalos para este premio. Muchísimas gracias. El concurso de micropoemas José García Nieto se creó con la finalidad de fomentar la creación literaria y contribuir a la difusión de la obra de José García Nieto, así como mantener vivo el recuerdo de la gran amistad que mantuvieron durante más de 50 años los dos grandes escritores y premios Cervantes, José García Nieto y Camilo José Cela. Y es un orgullo decir que en esta edición han participado un total de 281 poetas de 19 países diferentes. Argentina, España, México, Cuba, Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica, Bosboana, etcétera, etcétera. El total de votos ha sido de 9.854, lo que ha supuesto un mínimo de 3.285 participantes en la votación final. La verdad que estamos encantados con este resultado y con esta difusión. Y el resultado que voy a decir ahora mismo de los ganadores ha sido el siguiente. El ganador, José Fernández Herro, residente en Buenos Aires, Argentina, por su micropoema Amor de Arena. El primer accessit, Miguel Ángel Benassar Corrales, residente en Palma de Mallorca, en España, por su micropoema Colorín Colorado. Y la mención especial del público, con un total de 968 votos, Pablo Alonso Rodríguez, que hoy nos acompaña, residente de Madrid, por su micropoema En Aquella Mirada. Enhorabuena a todos. Cedo la palabra al presidente del jurado, Fernando Carratala. Muy bien. Bueno, yo no voy a leer ahora el poema, porque el poema lo leerá su autor. Pero tengo que decir, para quien no conoce las bases, que este concurso de micropoemas tiene por finalidad, a partir de un par de versos de un poema de García Nieto, construir un poema, que no puede sobrepasar los 14 versos. Y ponemos el tope de 14 versos porque muchas veces el soleto es uno de los instrumentos preferidos por muchos poetas. Claro, es un ejemplo de lo que se llama la intercontextualidad. Es decir, se trata de conseguir una polifonía de voces, no es copiar un autor, sino darle a un poeta un pretexto para que a partir de unos versos que no son suyos, se integre en un poema escrito por él, donde no se sepa dónde empieza uno y termina el otro. Y esto es algo que se ha hecho en la literatura contemporánea, pues lo ha hecho muchísimo y con gran éxito Blas de Otero, pero lo han hecho desde Góngora y Quevedo, y también lo ha hecho el propio García Nieto. Entonces este año elegimos dos de casílabos que tienen mucha injundia. En mis manos estuvo el amor todo y todo se me ha ido de las manos. Y entonces este cueta, que es Pablo Alonso, lo que ha hecho ha sido coger un poema y colocar esos dos versos a mitad del poema. De forma que hay un antes y un después. Luego lo veréis cuando él lo lea. No ha utilizado rima, no ha utilizado un patrón de verso numéricamente homogéneo, es decir, ha utilizado lo que se llama el versículo, pero hay que ver cómo ha asumido la mentalidad de la forma de escribir García Nieto. Ha jugado con un uso muy musical de la distribución del adjetivo, sosegada calma, inmensa ternura, cariño sincero, armonía sencilla. Además ha ido poniendo los adjetivos antepuestos o puestos en función de la melodía del verso. Y ha sido capaz de encontrar metáforas, imágenes de sorprendente belleza sin necesidad de usar recursos poéticos excesivamente retóricos que engarzan exactamente con lo que en su original había querido decir el poeta. Antes me pasó esto y después me ha pasado esto. Claro, si no tenéis el poema adelante es muy difícil que tendáis que es lo que quiero decir, pero quizá cuando se lo oigáis leer al cueta lo entenderéis. De la primera parte, antes de los besos de García Nieto, vamos a ver la placidez, la armonía, la serenidad, la posesión de lo amado y luego cuando ya no queda más que el rescoldo, realmente ese rescoldo devuelve la mirada que es nada menos que el alma de la persona que persiste en ese recuerdo. Es magnífico, para ser 14 besos es realmente magnífico. Yo creo que es un excelente poema. No tengo nada más que decir, felicitarte y espero hacer un análisis estilístico más serio porque realmente el poema lo merece. Es un magnífico poema. Está muy bien elegido, más te han elegido mil personas que no te conocen y votación que se ha hecho desde las diferentes partes del mundo. Luego eres el premio de los más interesados que son los propios participantes en el concurso. Así es que enhorabuena. Sí, 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 pero yo creo que tú mismo deberías leer tu propio poema y luego leemos. No, yo creo que para conectar con lo que yo acabo de leer, que empiece el, porque es su propio poema. En aquella mirada latente de hermosura vibraba el fulgor de tu alma, ese que con sosegada, calma y lleno de inmensa ternura, avivaba el cariño sincero en la armonía sencilla. En mis manos estuvo el amor todo y todo se me ha ido de las manos. Las caricias de tu piel, terza y suave en su deseo, son ahora un lejano recuerdo, un rescoldo no apagado. Mi memoria ya es escasa, pero tu rostro permanece. Muy bien. Gracias. Y ahora lo que va a hacer, lo que va a hacer el paloma va a ser leer los dos. El segundo accessit y el primer premio de personas que están los detrás por cuestiones de lejanía en el espacio. El primer accessit es Colorín colorado, de Miguel Ángel Benassar Corrales. El camino se pierde en un recodo que no atisba horizontes más lejanos. Del fuego que labramos codo a codo, solo queda un calor como de hermanos. Yo te quise querer de cualquier modo, convertirte en los inviernos en veranos. En mis manos estuvo el amor todo y todo se me ha ido de las manos. La rutina ha soplado aquella llama, Afrodita se ha dormido en los laureles, ya no pretende la chispa en nuestra cama. Pongámosle cancelas al pasado y abramos nuestra boca a nuevas mieles. Que el cuento, tuyo y mío, se ha acabado. Roberto va a leer el soneto, que es un soneto también, del primer premio, Amor de arena. ¿Cómo recitas? De José Fernández. Pues nuestros saludos a José Fernández Herro, en Buenos Aires, y a todos aquellos que por haber participado en este concurso de micropoemas, nos van a recibir en algún momento a través de las páginas de la Fundación José García Nieto, del colegio. Incluso he leído o he oído desde Botswana. Sí. Un país, para mí, muy lejano a la lengua castellana. Y muy alefantía. Primer premio, titulado Amor de arena, de José Fernández Herro, Buenos Aires, Argentina. Sabía que tu amor era de arena, pero amaba tus playas inocentes. Tus senos eran dunas impacientes y mis manos la brisa más serena. También mis manos eran la azucena, de la espuma del mar en tus rompientes. Tal vez aún en tus recuerdos sientas las caricias de mi marea plena. Y yo te sinto aún, porque a tu modo, con mis manos estuvo el amor todo, y todo se me ha ido de las manos. Ahora, cada mano está vacía, pero persiste en ellas todavía la desmedida luz de tus veranos. Bueno, debo decir algo, y es que todos los menores del jurado en votación individual secreta, votamos este como primer premio, que no suele ser, con tal cantidad de participantes, no suele ser frecuente. Como tampoco suele ser frecuente, la coincidencia temática en la forma de abordar el primer premio y el premio de los participantes, los mismos conceptos, a partir de los mismos versos. Es decir, es todo un milagro poético de compenetración desde diferentes partes del mundo, lo cual es realmente sensacional, que es un poco lo que se pretende. Además, esto, como lo vamos a colgar no solo en la web del colegio, sino en la web de la fundación, pues lo van a poder ver en muchísimos países, con lo cual es una verdadera satisfacción colaborar, pues no solo a que los poetas hagan uso de sus versos, sino a que el nombre de García Nieto esté en el lugar que le corresponde, que es la mente de cualquier buen lector de poesía. Vamos a pasar a hacer la entrega al ganador de la mención especial del público de sus premios. Muchísimas gracias por venir, por asistir y por participar. Bueno, pues por mi parte, darte la enhorabuena en nombre de Banco Popular, y bueno, aunque no os has comentado que eres un aficionado, pero animarte a que sigas con la poesía y bueno, y desearte muchos éxitos más. Enhorabuena. Paso la palabra a José María de la Torre. Bueno, para mí es un honor el participar como jurado y al entregar este premio, que es un lote de libros, todo poesía. Nosotros somos una editorial fundamentalmente de poesía, tenemos también entre los autores a García Nieto, y estamos encantados de que puedas leer nuestros libros, y puedas criticarnos y puedas ayudarnos a mejorar todavía nuestro fondo. Enhorabuena. Bueno, y finalmente, Pablo, te quiero hacer entrega del diploma de la Fundación José García Nieto y la Fundación Camilo José Cela, dándote la enhorabuena y animándote a que sigas participando, que ha sido para nosotros un placer. Gracias. 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 Bueno, pues me complace de nuevo dar la bienvenida y dar las gracias a las dos fundaciones, la Camilo José Cela y la José García Nieto, a los miembros del jurado, a los participantes de todo el mundo y a los asistentes al acto. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Gracias.